Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Primero que todo mi nombre es Bianca y este es mi canal Love Yourself y espero que si llegaste a esta hermosa familia del internet te suscribas así cada vez que suba un vídeo obviamente te llegue. Hay un anuncio que quiero darles es que si ustedes quieren que los salude el próximo vídeo díganme abajo en los comentarios así yo los saludo. Por favor díganme porque en el vídeo anterior una chica me dijo que la salude y bueno le mandé un saludito así que ese es el anuncio y vamos a seguir con el vídeo. Como dice el título abajo hoy les traigo un haul, un haul random va a ser pero muchas cosas de el famoso chino. Creo que todos tienen su chino en su ciudad y es como una caja mágica no sé como que hay de todo en el chino y después tengo un par de cosas que cuido de la piel así que vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con lo de belleza que es menos y lo que les voy a mostrar es una crema, una crema porque mi cara me lo está pidiendo. Entonces me compré esta cremita de Tortulant, la verdad que esta marca me está gustando bastante, dice que es una crema ultra nutritiva con aloe vera. Y lo que promete dice, luego de las primeras aplicaciones la piel recupera su nutrición natural. Ponele. Vamos a ver que tal. Yo les voy a ir contando. El empleo de pequeño masaje favorece a la penetración de la crema, siendo notable al poco tiempo su acción suavizante y sensación agradable. Y lo último dice, su piel quedará suave, más elástica y luminosa por más tiempo. Así que voy la voy a estar probando. Había muchas, había de noche, había una que era de día con protector solar, una de rosa de mosqueta. No sé, había como ocho cremas. Hasta había una que era vegana. Vegana, no, vegana no. Tenía el simbolito del animalito que es, sí, Skrillis, Skrill, Free, no sé. Este tenía el simbolito del conejito y aparte era Syntac, eso, era Syntac. Este me salió ochenta y después otras salían, están entre ochenta y setenta y seis pesos. Así que, si me gusta, acabas que me compro la de noche porque, sí, hay que cuidar el rostro, gente, es para toda la vida. Ahora, siguiendo con cuidado de piel, pasé por el día y había visto que estaban recomendando bastante las toallitas desmaquillantes. Ellas tienen unas celestes que yo una vez las mostré en un video que me gustan mucho, pero había recomendado unas rosadas. Entonces, hoy pasé por ahí y dije, voy a comprarla. Y es esta, y como estaban dos por uno, dije, ya fue, las mías me las compro. Que son como para piel sensible. Sensible, toallitas húmedas desmaquillantes de Sensity, pies seca y sensible, con extracto de pepino y agua termal. Así que estaba cuarenta y uno y trae veinticinco unidades y me compré dos. Porque, obviamente, estaba dos por uno, o sea que me salió veinte pesos, veinte con cincuenta cada paquete. Y me parecía re bien porque cuando fui a la farmacia, porque fui a comprar una pastilla y compré esto, me fijé en todas las toallitas y la más barata salía ochenta pesos y llegaban hasta los ciento veinte las toallitas desmaquillantes. Así que voy a probar este y también les voy a comentar. Estuve comprando este labial, lo compré en lugar X. Me salió cincuenta pesos y es supuestamente imitación de Huda Beauty. Beauty, Beauty se dice, no Beauty porque no hay una R acá. Es Huda Beauty y dice Pure Matte Lipstick. Lipstick, es en el tono veintidós, a ver si pueden ver, ahí, es así. Yo cuando lo vi en el lugar, la luz no era muy buena y yo pensé que era bordeaux. Y después cuando me lo puse tipo fucsia oscuro, pero me gustó, me gustó. Eso sí es un poquito duro, pero obvio porque es mate y así se ve. La verdad, me gusta mucho para combinarlo con otros labiales. Es que la verdad, es que a mí me gustan los labiales mate, pero el invierno me está reclamando que deje de usarlos. Así que lo que hago mucho es ponerme bálsamo labial en el centro un poquito de labial mate y me lo difumino. Y así me gusta tener los labios o si no, labial en barra. Porque, sí, de paso lo voy a poner acá con mis labiales, sí. Y para terminar, vamos con el chino. Bueno, tenía dos brochas del chino que había comprado que eran lenguas de gato, que no las estoy encontrando. Las estoy buscando por todos lados, pero no las encuentro. Esto es lo que compré, es como re random. Pero bueno, vamos a cruzar. A ver, lo primero que compré que es súper random son estos ganchitos de madera que me encantan. Estoy haciendo un video de DIY que lo van a ver antes que este video del haul. Y estaba necesitando estos ganchitos. Había más chiquititos y había de colores. Pero yo tengo unos de colores, pero yo quería así, lisos. Y esta bolsita, no sé cuánto trae, no dice, pero trae bocha. Y me salió 22 pesos. Re bien, la verdad, me encantó. Después, compré cables USB. Había comprado ya un cable en el chino USB, pero tiene una luz. Es súper brillante la luz. Y es azul encima. Y toda la luz lo tengo que tapar. Aparte, empezó a funcionar un poco mal. Y el de mi hermano también. Así que estamos ahí los dos compartiéndonos el cargador. Y ayer le dije, mañana voy al chino y te compro también un USB a vos. Y me compré yo este rosita. Porque sí, claro que sí. Y es el rostro de bebé que a mí me gusta. Aunque se ve blanco. No lo saqué todavía en la cajita. Como bien envuelto. Miren, está bonito. Me gusta, me gusta. Y vamos a tapar este protocón. Y viene enrolladillo. Enrolladillo. Está medio, como medio durito. Y me envuelto en esto. Y lo que yo quería ver. Sí, ve. Esta unión me gusta mucho más. Y es cordón, tipo cordón. Me gusta, me gusta. Y acá también. Me gusta. Este me salió 25 pesos. Y debe ir un metro. Sí. Más o menos un metro. Y le compré este a mi hermano. Que venía en dorado. O sea, el chico me dijo. ¿Querés un color específico? Y yo, no, dame, dame, dame. Así que bueno. Este es de mi hermano doradito. Y bueno, 25 pesos. O sea, re bien. Bueno. Después compré esta brochita. Que lo necesitaba. Porque yo les dije varias veces. Que estudio artes. Y necesitaba pintar una pieza. De cerámica. Uy, se les da el pelo. Se les da el pelo. Y siempre compro con mis compañeros. Las brochas ahí. Y vienen de varios tamaños. Y nada. Este me salió 4 pesos creo. No sé. Me encanta. Después compré esto. Es un tarjetero para el colectivo. Y me gustó. Porque tiene ganchito. Y bueno. Mi tarjetero yo lo tengo hace 2 años creo. Y el sábado se me terminó de romper. Ya estaba partido el plástico. Y era como de silicona. Tipo así. Y nada. Este me salió 35 pesos creo. Y me gustó el motivo. Lo vamos a ver juntos. Que no lo vi. Tiene su cartuncito. Y por lo que veo. Es de Corea. Porque. Vieron. Estas letras son coreanas. No son chinos. Pero dice. Madichina. Jodido. Y. Ay. Que pasó. Se rompió. No entiendo nada. Ah. Ya. Esto viene todo separado. Viene este llaverito. Con los ganchitos. Yo imagino que es para enganchar la llave. Y la tarjeta. Pero yo solo voy a enganchar la tarjeta. Y después viene esta gomita. Claro. Porque vos tenés que meter la tarjeta. Y me imagino que para que no se te salga. Tenés que poner este tamponcito acá. Ven ahí. Y después enganchar la llave. Está buenísimo. Me gustó. Valió la pena. Y nada. Es como que. Este parece que es como silicona. ¿Viste? Y esto es de plástico. Y nada. Me pareció re kawaii. Así que nada. Esto. Después también estuve comprando. Un esmalte de uña. Que yo creo que estos son genéricos. No sé. Supuestamente es de una marca que se llama. Ay. Es mate. Es mate. No me había fijado que era mate. Pensé que solo el empaque era mate. Y. Es el número. Color 16. Dice acá. Parece que puedo mudar ahí. Y. Y el esmalte. Valga la redundancia. Y es así el color. No sé. Ya también lo voy a estar probando. Y les voy a comentar. A ver qué tal. Cuánto dura. Porque me salió 28 pesos. Así que. No sé. Parece que va a salir todo aquí. Porque el simbolito es. También lo que compré. Esto. Que se llama. Art. Art. Nails. O sea. Arte de uñas. Estos cositos. Pero lo compré más que nada. Para pegarme lo en la carita. Sí. Lo compré para eso. Porque yo no me pego estas cosas en las uñas. Este me salió 20 pesos. 20 o 22 pesos. Y lo vamos a ver acá. A ver qué onda. Igual yo de esto. Quiero hacer primera impresión. Con lo que voy a mostrarles. A continuación. Es para otro video. Vienen tres potecitos de vidrio. Que traen estrellitas. Ahí están divinas. Me encanta. Estos son estrellitas. A ver. Sí. Estrellita y corazones tienen. Este es rosita. Este amarillita doradita. Y este rosa. Un violeta medio tornasolado. No sé. Me encanta. Está divino. Ya la quiero probar. Y después. Esta ruletita. Que tiene. De varios colores. Son todas redonditas. Me encanta. Está divino. Y la verdad que por. 22. 20 o 22 pesos. No me acuerdo cuándo me salió. Está re bien. Después. También. Me compré. Pestañas. Me salieron 12 pesos. El par. Y son. Estas compré. Yo también quiero probar. En el video. Primeras impresiones. La verdad que se ven bastante bonitas. Son. L16. Dicen. Y a ver. Quiero ver. Qué onda. Aunque sea esta. Quiero tocar los pelitos. Oh. Se ven bastante naturales. Ya las quiero probar. Para ver qué onda. Compré estas. Después compré. Estas que son las L25. Me salieron 12 pesos. Estas. Miren. Miren. Que hay diferencia. Y después. Por último. Compré esta. Que están. Bonitas. Están bastante bonitas. Estas son las L30. Y. Obviamente. Compré. Pegante. Que este es el. Ice. Así se llama. Pega el palito para pegar. Y el pegamento. Lo único malo. Es que es. Negro. Dice que es waterproof. O sea. Prueba de agua. Dark. Dice que es el tono. Dark. O sea. Que es negro. Pero. Le pregunté. La chica. Si tiene transparente. No tenía. Porque yo. Pretendía. Con esto. Pegarme. Esto. Pero bueno. El día que pega eso. Voy a usar obviamente esto. Porque es el único que tengo. Y tiene que tener el máximo cuidado. Para no mancharme ahí la cara. Después también estuve comprando. Esta máscara. Esto me encanta. Yo ya probé una. Pero no es. Este es de pepino. Esta es coreana. Y esta también es coreana. Y este si es. Dice. Made in Korea. Ahí. Acá dice ahí. Este es de. Pearl essence. Ahí dice. Como esencia de perla. Ponele. Y este es de pepino De pepino Así que yo ya probé una de estas Pero no era de esta marca Esta me salieron 45 pesos Cada una Y nada, las quiero probar Estoy loca por probarme Y es como que últimamente estoy un poco posicionada Con el cuidado de la piel Y para finalizar, que ya me he estado olvidando Porque esto lo compré hace El mes pasado lo compré Y no lo quería probar ni nada Porque también lo quiero poner en este video de primeras impresiones Y es algo hermoso, mágico Que es esta Este iluminador Líquido Es llamado Unicorn Oil Illuminating Glow Elixir Eso dice Y dice que es el tono 05 Este había Uno rosado, uno amarillo, uno violeta creo Y dos blanquitos Yo compré este Y la diferencia de los blanquitos De esos dos blanquitos digamos Es que este tenía como Tiene como unas Partículas Azules, medios lilas A ver si lo pueden ver A ver abajo si se ve No se si se puede ver Y nada Entonces yo dije Quiero ese porque es más diferente Y es así Trae 14 mililitros Y no se los quiero mostrar Porque lo quiero probar En el próximo video Así que es eso Estas fueron las compras Del mes Este mes Y el mes pasado Y nada Espero que les haya gustado el video Este fue el video de la semana Espero que les haya gustado Y si te gustó Que les dejes un me gusta Manita arriba Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!